Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también Bendecido Señor, la familia es a mí 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 Los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y del pan, que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y cerveza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor la familia es a mí, bendecido Señor la mía también, bendecido Señor la familia es a mí.